Y lo que tengo muy claro es que sé que quieres aprender inglés, sé que sabéis que es necesario para poder viajar, tener más cultura, comunicarte con mucha más gente a nivel personal y profesional. Y lo que tengo es que dejar de ver con esto, para crear un video. Yo soy docto, ¿verdad? ¿No? Entonces, no, te podemos contar nada más de esto. ¿Tú tienes algo mal hecho en inglés? 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 a la marcha, con la colombia izquierda, lo hago con el objetivo de visitar A o D, cuando quieras, y cuando puedas, vamos a, bueno, como hemos hablado, yo soy Albert, y voy a enseñar cada día, a jugar un plástico, y voy a ir para la fe, es un plástico gigante, y voy a ir de la ropa, y voy a ir para la fe, es un plástico gigante, porque es un plástico gigante de la ropa, ya hay un plástico gigante, y voy a ir para la ropa, y me voy a ir para la ropa, Gracias.